Estamos ya. Cerca. Estamos cerca. Cerca. Tendrán entonces zozobra de nuevo. Pensaron que te iba a quedar en Francia. Ja, ja, ja. No se me vio. ¿Para dónde le vamos? ¿Para qué lado del mundo? No sé. No se me vio. No se me vio. No se me vio. Ahora yo le cogía mola a las abas. Mira, fila, que no olvides ahora que compré uno en el avión puertorito. Qué pan para allá. La gente aquí está en la calle. La gente se pone en el chorón. En el piso de la cáncer, la gente se pone en el piso. La gente se pone aquí. Me dice que tengo una piso con la compañía. No sé, no sé es. Lo voy a hacer. Yo voy a telefonarse. Provinido. Bien. Si quieres preguntarte, tenemos un problema con el plan de vuelo, puede ser que se demorara 15, 20 minutos. Lo que estoy preguntando, hay bebida. Venga, adentro también a romper. Un muchacho mío, le traje el avión privado. Abre. Si pido champaña, porque no voy a ir sexo. Y ellos la mandan a pedir. Dije usted que estaba llorando un día anterior en el aeropuerto. Es normal. Eso es la pampara. Y yo nunca quiero que tú te confundas. Oíste. Con un dominicano que representa. Pasó lo que pasó, gracias a lo que está pasando. La crisis mundial. Vuelo privado, gracias a los folks, un buen produjo. Empresa sólida. El verdadero superintendente, María Chibuda. Nos trajo hasta esta isla. Y de aquí nos vamos. Un mille privado para nuestra isla, República Dominicana. La pampara llegó. Y miren de qué manera era. Cuarentena. Es lo que tú me estás grabando, Carlos. Yo no quiero mucho que me agrada. Aquí te vamos a grabar el dienteo. Cagando, bañándote. De todas formas. Cuarentena. Ahí llega. Claro que viene para la calle, Kiko. Cuarentena. 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 Cuarentena, cuarentena. Cuarentena, cuarentena, cuarentena. Ah, 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 ah. Y el privado. Sí, sí. Porque yo le dije que era por la San América porque le estoy tirando. Y el privado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y a esa persona que le digan que le comuniquen a Joan Marrero. Estoy en el crazy. Primera clase. A esa persona que le digan que vamos a llegar por el iguero a la hora de... Ya estamos altos de aviones, ya estamos altos de aviones, ya estamos en el coche. Y ¿le cómo dije a Joan Marrero? Que... Que... La película de Dios. Que... Nos vuelve a tener un cuidero ahí afuera ahí. Claro, ¿qué te amamos? Bon Bon, te amamos. Mariachi, eres un truncho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!